¡Francí hola! ¡Láganse! ¡Venga señora reina! ¡Mire! 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 ¡Hay viento! Ahí se van a formar todas ¡Ajá! ¡No se avienten locas! ¡Todas caben! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué carnejas son! ¡Ay! 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 ¡Mira! 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 ¡La pollinaza! ¡Mira! 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 ¿Para qué tienen esto aquí? ¿Aquí las bañan o qué? ¿Para qué qué? Para que lo tienen aquí. Oh, sí. Ahí están los de la mañana. Oye, está bueno el ambiente. ¿De qué? Que está bueno el ambiente. ¿Dónde? ¿Oílos? ¿Oílos? Sí, va. Que habrá en San Juan de los Valles. ¿Eh? Que habrá en San Juan de los Valles. Hoy no más. Hoy estamos para allá. Vamos a investigar. A ver qué hay para allá. Los chiquillos andan en el cine. Que hoy hay cine en San Juan. Por eso se escucha tan silencio a las calles. En la mañana estaba rojo. ¿Eh? Estaba rojo el ambiente. ¿Dónde? Pues amaneció rojo. ¿Cuál ambiente? Pues. ¿Cómo que cuál? ¿Eh? O sea, salías de la casa y estaba rojo el cielo. ¿Hoy? Sí. ¿En serio? Qué chumón. Mira. Véanme esto. Porque esta lo voy a hacer allá. O sea, tienen buffet. Buffet de estilo, pollinaza y molido. ¿Verdad, bonitas? Sí. ¡Alico! Bien.